no 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 entonces que les dijo que no los quería? que les dijo? nos dijo que nos quiere nos dijo que nos ama nos dijo que nos soya nos dijo que nos va a regalar hasta a mi me dijo que me caes mal ves que no está el gordo le quitamos los chicles cuando estaba mi mamá y se los dejó solos ahí en la casa de tu nana y les grabamos todos los chicles y les cuidamos si vayan a buscarlo no 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 No, Edith Y les compras No, Edith Agarra la onda No, Edith Se van a quedar aquí contigo, Edith No, los voy a ir Los vas a llevar y te los voy a volver a traer ¿No? Sí, te los voy a traer ¿Te vas a pasar? Así me lo voy a pasar, Edith ¿No te vas a trabajar? No, pues no me vas a dejar otra opción, Edith En buena onda Te estoy diciendo buena onda, Edith Te estoy advirtiendo ahorita, Edith ¿Por qué les dices que no los quieres? Porque no es cierto No los quiero Son tus hijos nada más Es mío, ya no los quiero ¿Segura que ya no los quieres? Sí, no los quiero Así de siempre Mira, bájate ahí, niña Bájate ahí ¿No te vergüenza que te oigan todos tus amigos, caquitas, personas? No ¿No está eso? La verdad que no ¿No? Entonces no te importa ¿No los quieres? ¿Otra vez? Buenas tardes Véngase, niños Véngase, vámonos Subanse, subanse Te va a pesar, vas a ver, Edith Neta, ¿eh? Vámonos Vámonos No, mija No, mija ¿Por qué? ¿Por qué no? Papá, mamá Que si te decimos la verdad Que mi mamá no los quiere Sí, mija No hay problema, mija No hay problema Pero yo las amo Van a estar conmigo Yo los amo mucho Yo los amo, Yarez Los amo mucho Que no se les olvide, mija Que ustedes Son mi vida Y los adoro, ¿ok? Venga Chau